Ya pasando a otro detalle del programa de hoy, queremos darle la bienvenida nueva vez a nuestro espacio a Junior G, que otra vez nos acompaña en esta ocasión para presentarnos formalmente su nueva producción Por mis sueños. Bienvenido, Junior. Gracias, gracias por la invitación. De verdad, más que feliz, contento de estar aquí nuevamente en mi casa y nada, llevándole mucha esperanza al pueblo dominicano que estamos más que agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Sí, sí, nos fue bien para lo que se estaba esperando con Irma. Sí, realmente la misericordia de Dios fue buena para con nosotros y de verdad contento. Junior, cuéntame del disco. ¿Cómo va la promoción? ¿Cómo se ha ido acogiendo? ¿Cuántos temas tiene? No, mira, muy chévere, de verdad. Hace poco estábamos en Santiago, estábamos promoviendo y este primer programa en Santo Domingo, en la cual estamos hablando acerca de nuestra producción que tiene diversos temas, tiene merengue típico, muchas canciones reflectivas, pero tiene muchas diversas funciones que pude hacer en el disco para que la persona pueda disfrutarla en casa. Que eso es lo interesante, que además de que se te considera como un artista cristiano urbano, también pudiste hacer algunas funciones para este disco. ¿Cuál de las canciones es tu favorita hasta ahora? Bueno, la canción favorita mía es una que se llama Ya Basta, que habla acerca de la depresión así muy fuerte, en estos tiempos que es también muy acogida, a la gente le ha gustado mucho en las actividades que he ido, ha sido de gran aceptación. De gran aceptación. Ahí en pantalla estamos viendo imágenes, ¿de qué trata ese tema que estamos viendo ahí en pantalla? Esa es la canción Ya Basta. Precisamente de esa. Sí, es el video que fue grabado en Santiago, de Los Caballeros, en la cual las personas, según lo que me han escrito y me han hablado, ha sido de gran bendición. Se han sentido identificados. Sí, porque habla muy fuerte acerca de ese sentimiento de lo que es la depresión. ¿Por qué te inspiras tú en una canción como esta? ¿Te ha tocado vivir de cerca algún episodio de depresión, ya sea de forma personal a ti o algún compañero o amigo? Mira, uno se nutre en parte de lo que hemos vivido, ¿verdad? De experiencias que uno ha tenido que pasar en la vida, pero también de otras experiencias donde compañeros y amigos han expresado que han intentado incluso llegar a ese punto. Junior, te voy a, te voy, discúlpeme que te interrumpa un poquito. Vamos a, tenemos un contacto que hacer a continuación. Vamos a prensa, que tenemos algunas informaciones que compartir con ustedes. Sigan en sintonía. Volvemos en breve con Junior. ¡Gracias!